¿Qué eres? Bueno, si no, ¿qué le entusiasma como yo? Dame, 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 dame ¿Por qué estoy callado cuando está mi mamá? ¿Por qué tenemos que guardar el secreto? Se ve delicioso ¿Qué comí? ¿Y cómo se llama? Danonino ¿Y esta frutilla? Se acabó Pide otro Mamá, ¿qué es otro danonino? Claro que viene mi mamá ¿Cómo otro, mamá? Aquí está Gracias, mamá Gracias, mami ¿Quién me habló? O el peru, mamá Ay, peru Danonino, tu amigo yogurt